En Walmart, septiembre se festeja lo mexicano. Frijoles y refritos y sadora, 2 por 32 pesos. Walmart, precios bajos todos los días. En Walmart, septiembre se festeja lo mexicano. Frijoles y refritos y sadora, 2 por 32 pesos. Walmart, precios bajos todos los días. En Walmart, septiembre se festeja lo mexicano. Frijoles y refritos y sadora, 2 por 32 pesos. Walmart, precios bajos todos los días. ¡Suscríbete!